Botito vuelve al ataque con el chocolate Rasta, loco, te remate Rasta, vas a precerrar Uy, que de rasta, antes de que te mate Fumarás de tu culpa la piel me cortate Rasta, loco, te remate Rasta, la gente me rama el club Otan, fonsatán, le toro hasta el ataque Rasta, Rasta, Rasta Rasta, la gente me rama el club Otan, fonsatán, le toro hasta el ataque Rasta, Rasta, Rasta Rasta, la gente me rama el club Rasta, la gente me rama el club Otan, fonsatán, le toro hasta el ataque Rasta, la gente me rama el club 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 Que queda más La ponte remanda La sangre me rama aquí A todos los ojos Le da más del ataque La sangre me rama aquí 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 It's no raven, feel the face Rock a killer, rasta killer You cannot see, now you look Rock a killer, rasta killer